Voy a dar hoy dos recomendaciones de dos novelas divertidas, una de ellas es un conjunto de novelas. ¿Te refieres en cuanto a que así nos llevamos lectura para estos días? Nos llevamos lectura a la playa, así vamos a Canarias y si no, pues al campo, a donde vayamos. Mira, hay una de las novelas negras mejores que he leído en los últimos tiempos, es Ya no quedan junglas a donde regresar, de Carlos Augusto Casas. Ha sido la ganadora del sexto premio Wilkie Collins de novela negra y está editada por el mismo editor del segundo libro que voy a recomendar, que es M.A.R. Editor. Es un editor de obras enormemente legibles y divertidas. Bueno, esto es una novela negra ambientada en Madrid, conoce perfectamente la ciudad de Madrid, el autor, Carlos Augusto Casas, y reposa en tres ejes, amor, violencia y venganza, todo muy de novela negra. Pero el protagonista es un viejo, es un viejo que tenía la costumbre de... Es el investigador. No es un investigador, no es un investigador. O sea, no es borracho ni nada. No, es un señor que de repente tenía una costumbre, había enviudado y quedaba con una prostituta de la calle Montera, pero no hacía nada con ella non sancto, sino que lo que hacía era pasearse y se inventaban un personaje ella y un personaje él y soñaban juntos. Una cosa muy bonita. Resulta que a esta chica la contratan cuatro abogados de fama y de dinero y en una noche loca, pues se la carga y él decide vengarse. Esa es la historia de ya no quedan junglas a donde regresar. Pues es buena la cosa. Pero es que no os podéis hacer una idea mía. Uno de los grandes novelistas negros españoles que se llama Julián Ibáñez, ya muy conocido, dice de esta novela premiada con el premio Wilkie Collins, el lector se olvida de comer, de cenar, de arropar a la parienta o pariente hasta que babeante llega al final. Y es verdad, yo os puedo asegurar que yo no pude... Que la dejaste sin arropar a la parienta. Que no pude dejar... Y además mi mujer de vez en cuando se desarropa y yo siempre la arropo. Pues esa noche no, porque estaba leyendo la novela. Es impresionante. ¿Tu mujer se desarropa? Perdona, no quiero entrar en... Pero debe ser de las pocas, ¿no? Porque están ellas siempre más arropadas. Pues esta no, esta es esa típica. Qué rarita te ha salido. Esa ropa, sí, sí. Tú lo que tienes que hacer es desarroparla a la tuya. No, que ellas siempre son más prioreras. Estamos entrando en el terreno de los privados. Sí, peligroso, complicado. Normalmente, normalmente... Pero escucha, 5 menos 10 de la tarde. Normalmente la manta siempre se la cogen ellas y tú te la tienes que quitar un poco porque... No, pero de repente, por ejemplo, Alicia tiene calor y pumba. ¿Pumba qué? No, que se quita la manta encima. Entonces yo lo que hago es, ya te has vuelto a destapar y la tapo. Querida mía, y es cuando la arropas. Bueno, ¿se lo dices en verso o en prosa? No, en prosa, en prosa. Yo en eso soy muy clásico, no acudo al verso. El verso es en momentos menos íntimos. Qué deriva más tonta, hemos pillado. Desde luego. Bueno, pero esta novela... Volvamos al tema de ya no quedan jungles. ¿A que en la COPE no te preguntan estas cosas? ¿Cuándo vas? ¿Y en el radio? No, es que esto es más desenfadado. Esto es mucho más desenfadado. Es un programa de humor, García. Sí, es verdad, es cierto. De verdad, que hacemos monólogos. Pero me habéis visto cuando de verdad me ha gustado algo. ¿Verdad que sí? ¿Que se nota? Sí, sí, sí. Bueno, pues me ha gustado mucho. Ya no quedan jungles a donde regresar. Y recomiendo a Carlos Augusto Casas como una de las promesas, porque es su primera novela. Ha publicado cuentos negros, pero es la primera novela negra que publica y no será la última. Y además la cubierta es una maravilla de un artista australiano, que os voy a decir el nombre para que miréis imágenes en internet. Se llama Murray Murray Kimber, con K. Y es un tipo, ¿verdad? Con un terno blanco muy divertido y con una especie de máscara de luchador de lucha libre. Muy bonita cubierta. Bueno, pues esa es la primera recomendación. Ya no quedan junglas a donde regresar. Por cierto, ¿se podría decir ahí dónde o adónde? Mejor adónde, porque es una cosa direccional. Bueno, oye, que tenemos alguna llamada. Vamos a ver qué nos cuentan.